¡Vámonos sabrosito con música! ¡Se vino a bailar mujeres! Y ahora el regreso Señoras y señores, hoy nos acompaña Marcos en vivo Y la vida solidera Y el pinche barrio solidero también Y la Tormenta TV Una tormenta de calor Que no reciso afuera Pero está presente Pa' la muñeca Echale Ruiz Beto Godínez Siempre tú y Sibonay Sibay Conquizador Todo cuiso mayor Las cámaras sonideras La Tormenta Te ves Si no te ves Ahí te ves tu vieja wey Rimo Suave Una disculpa Rico Méndez No te traje un saludo grande Espectacular Vine a mil de Mendes Sonido Ruiz apoyar Esta noche con la voz perrona Mis humildes seguidores Toñitos Toñitos Pali Pepe Sailo Arby Chuy El Vale Machuqui El Boy El Nacho Chuli Ahí wey wey Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que retumbe Los medios Que vayan a luz Desingenieros Brookings Barrio Mario Sonidero Esa noche Tú me vas Es Cier y Gio Gustavo Conmigo Nacho Jonathan Maggi Marquitos Y Yoni Voy 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 Te haría estar feliz Tu corazón No presumo mucho menos Lo asumo Si no llegas Mandame un saludo Chingonas O tu camino Tuis Desde Pueblita La Bella Beto Godine San José Lagunas El Cerebro Elizabeth Cisderos Catire Muñeca El Beto La Tormenta Es Serio Rumba Ede Morales La Carismática Chali Beto Godine Puro Pinchevo Puro Pinchevo Gracias señor Por permitirme asistir Este mal momento Solo vino a escuchar Mi saludo Mejor del momento Humildes seguidores Todos los hoyitos Los malos Es el Darwin Palimari Chuy Moin Ocho Chucky Ojo Misa Ya llegó el Pincheleón El Pachi Chulo Baby Boy Suena de carnal Los esponjes Siganle bailando Brujimario Vamos llegando Rifando y controlando Gustavo Miki Gio Gio Eri Charly Lo dice Johnny Boy Marcos En vivo Marcos En vivo Entre vales y borracheras Puro inalcanzable Puro inalcanzable Aquí donde quiera Crema y nada Presente en Nueva York El Gio Silva Valencia Hernando Torres Chiquito Solar Chino Puro inalcanzable Papa Nos somos barrio Mucho menos organización Andamos a los bailes Escuchamos Trampiche Vos Perrona Cuba Nacho Teles Productions Maldito Diablito Siempre contigo Luis Ya llegó el pichetitre Todos los changuitos Échale madrazo Ahí fue De Guerrero Nueva York Puro villanote Puro villanote Lleguito TV Spocky Peltrack Productions Iván El Hueso Dolce La Banda Ahí wey Atene damages cover hat gas voice pot Shawn Journal of the tape un cover madrazo